Los cambios provocados por el hombre en la naturaleza que perturban la biodiversidad hacen cada vez más necesario redireccionar la economía hacia una más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Ante esto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa la Plataforma Nicaragua exótica. En Nicaragua existen 1.500 protagonistas que se dedican a la crianza de animales y cultivo de plantas exóticas de nuestro país. Nosotros como promovemos lo que son los pequeños emprendimientos, lo que generan los empleos directos e indirectos y a la misma vez promovemos lo que es el patrio saludable que forma parte de los sobrecrederos, de los cactus y de la ornamentación de cada uno del territorio. Entonces nosotros aportamos desde la lógica del programa Patrio Saludable, las otras instituciones aportan desde Silógica, el Marena desde la lógica del medioambiente, el INAFOR desde la lógica también del medioambiente, el ISA desde la lógica de la sanidad animal y así un sinnúmero de instituciones que estamos acuerpados de cara a fortalecer este programa como una orientación del Comandante Danel y la Compañera Rostal. La formación de jóvenes a nivel de diplomado en la gestión de desechos sólidos y cuido de nuestros recursos naturales fue iniciada por el Ministerio de Juventud y cuenta con la certificación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. De diplomado participaron muchachos de los movimientos específicamente del guardabarranco, también tuvimos protagonistas de algunas instituciones como Marena. ¿Cuál es el propósito? fortalecer, fortalecer sus conocimientos en cuanto al medioambiente, tratamiento de la basura, también tenía temas como sobre salvaguardar bosques, que son temas que generalmente tal vez se miran por encima y no se especializan, entonces también nace de la necesidad de los muchachos de tener esa certificación sobre ese tema. Fueron 30 protagonistas, 30 protagonistas que salieron egresados de ese diploma. Igual los muchachos replican estos conocimientos, ya en el movimiento ellos pueden realizar las capacitaciones y los talleres ya certificados. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses. De estas enfermedades, el 75% proviene de animales. Ante esta alerta que nos manda la naturaleza, en el Día Internacional de la Madre Tierra hacen un recordatorio sobre la necesidad de promover la armonía de la humanidad con la naturaleza y la tierra. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto.